¡Suscríbete al canal! Es una actividad que la mayoría de la gente podemos disfrutar en eventos, pero lo cierto es que cada traje y disfraz tiene mucho trabajo y para ello nada mejor que hablar con tres profesionales. Empezamos con Alistrin, cosplayer novata. Buenos días, Alistrin. Buenos días. Bueno, cuéntanos, cosplayer novata, ¿por? Bueno, soy novata, no, novatísima, llevo un año haciendo cosplayer, más o menos, hizo ahora en febrero que fue la primera convención. Llevaba ya años siguiéndolo, no pensaba que se hiciera en España y de repente hace un par de años fue como, ah, que sí se hace. Y ya que tenía tiempo y dinero, pues me puse a hacerlo, porque, ¿por qué no? Porque no tenía edad, pero me da lo mismo. Realmente esto ya es una afición que siempre me ha encantado. Nuestra siguiente invitada, me la han recomendado las dos invitadas y la tercera, que ya luego comentaré, es Sae, experta en telas y rasetilítica. ¿Qué es eso, por favor? Pues es que yo empecé hace tanto tiempo que las agujas eran de piedra, las pelucas eran de lana, las armaduras se hacían de escayola, pues eso del rasetilítico, cuando se pintaban los animes en las piedras y esas cosas. Bueno, y la última invitada es Nebula, cosplayer, fotógrafa y mogollón de cosas. Cuéntanos. Hola, sí, bueno, intrigante cosplayer futurista, como me pusieron aquella vez, que se quedó para siempre. Pues sí, a ver, yo empecé a hacer cosplay hace aproximadamente 10 años y, bueno, lo veía en internet, por eso también un poco este ansia de la fotografía, ¿no? Veía fotos de cosplays por internet y me molaba un montón. Luego descubrí que había convenciones en España y entonces fue cuando me animé a empezar mi primer cosplay. Y muchos años después de empezar a hacer cosplay y de llevarlo ya, pues, de una forma bastante con hábito, ¿no? Porque, joe, hago mucho cosplay en casa. Pues, o sea, le he hecho muchísimas horas. Pues los fotógrafos como que me tocaban un poco las narices porque tardaban mucho en pasarme las fotos y a lo mejor no editaban como yo quería. Y me lié a aprender fotografía. Entonces empecé a hacerme fotos yo a mí misma en el salón de mi casa y a la gente le gustó lo que hacía y me empezaron a pedir sesiones. Así que ahora soy fotógrafa y he escrito un libro también sobre armaduras. Ya, yo lo tengo, aunque no creo que vaya a hacer una armadura ni nada de cosplay, pero me gusta simplemente por ver las técnicas. Es decir, intentaba sacar algo para miniaturas y tal. Tampoco me voy a centrar en mí, sino en vosotras. Inspiración. Vamos por partes. Yo más o menos os conozco a cada una y veo que, como decía Nebula, tú tienes mucha armadura. Sae, experta en telas, supongo que tendrás telas. De hecho, creo que cuando te vi te llevabas un cosplay de la reina de Mérida. Sí, de Elinor. De Elinor, ¿no? De Brave. De Brave. Y Rocío, bueno, es decir, es la cosplay Eroldi porque su cosplay de Elvira, ¿era? Sí, sí, de Mundo Viejuno. De Mundo Viejuno. Creo que es el único que he visto hasta el día de hoy que incluso le gustó a la vida de Real. ¿Cómo sacáis la inspiración? ¿De dónde empieza la inspiración? Rocío. Bueno, pues vamos a ver. Yo es muy gracioso porque al principio lo que me molaba mucho en el cosplay eran las armaduras. Y en concreto las armaduras de Blizzard. Y a día de hoy, un año después, he hecho cero armaduras y me he puesto a coser. Me tiene que gustar mucho el personaje y como SAE yo soy mucho de villanas. Entonces, yo un personaje que me guste, que lo veo y me enamora. Entonces, de repente, me entra entre ceja y ceja, me gusta el traje, me gusta todo y voy para allá. El primer cosplay que hice era como, o sea, soy muy fan de las brujas histriónicas. Empecé con Rida Repulsa. Luego, pues, tuve a Bayonetta, tuve a Abel, a Triggs. Todo así muy loco todo. Y, no sé, me empiezo a mirar, empiezo, bueno, esto lo puedo hacer, esto no. Empiezo a mirarlo y de repente me empiezo a poner y de repente salió. No entiendo cómo, no entiendo por qué, pero empieza a funcionar todo. Tu turno, SAE. ¿De dónde sale la inspiración para empezar un cosplay? Para decir, este es el que quiero hacerme. Pues depende, pueden ser muchas cosas. Me puede gustar un diseño o algún reto. Decir, wow, esto para hacerlo tiene que ser maravilloso. Emplear mi tiempo en hacerlo, pero también, como dice Alistrin, quizá la personalidad de un personaje te arrolla y es la que te motiva en ese momento para hacerlo. ¿Y Nebula? ¿Tú tienes varios cosplay de Mass Effect? Sí. David, sí, sí, dime. Mi temática es, a ver, principalmente videojuegos y sobre todo ciencia ficción. Tengo mucho Star Wars, tengo mucho Mass Effect. Es un poco mi insignia. Pero vamos, he hecho un poco cosplay de todo y la inspiración, pues me viene, a veces me gusta el diseño y no conozco al personaje o a veces he jugado al juego en profundidad. No sé, no tengo una forma de inspirarme concreta, sino que, bueno, pues dependiendo de la situación o de lo que a mí me apetezca, también he hecho trajes solo por el reto de decir, bueno, pues voy a hacer esto a ver qué tal me sale. Y, no sé, un poco de todo. No tengo nada concreto. Una preguntita sobre esto de inspiración. ¿Creéis que muchas veces las compañías tipo Blizzard o de cualquier tipo hacen personajes o diseños de personajes para ver si alguien pica? Lo digo porque hace una semana presentaron al nuevo personaje de Overwatch y Twitter fue como, yo quiero hacerme esto. Yo creo que Blizzard es un experto en eso, pero ¿vosotros creéis que hay algo de ese rollo para ver quién pica y hacen publicidad gratis? Sí. Yo creo que sí, que en el NOL se nota mucho. Y en el Overwatch también, o sea. ¿Y Resident Evil no? Pues no controlo yo tanto el Resident Evil como para... ¿La que nos gustaba tanto del sujetador en las medias? Ah, no, esa era de Metal Gear. Eso, de Metal Gear. Estaba pensando en ella. A ver, esa era Quiet, que es un personaje que surgió y Kojima dijo, lo he hecho para las cosplayers. Y fue un poco así, o sea, un poco ofensivo porque era una tía que estaba en sujetador y medias y era como, bueno, ¿qué piensas que somos las cosplayers? Unas tías que vamos ahí enseñando todo el tiempo, cuando la mayoría de nosotras estamos ahí trabajando y estudiando técnicas nuevas para hacer a lo mejor un armadurote. Pero fue muy curioso porque la comunidad cosplayer, en vez de rebelarse con eso, que yo me hubiera rebelado, y de hecho lo puse, le siguió el juego y muchas chicas se hicieron el cosplay y fue como, oh Dios mío. Estáis constatando que efectivamente si os ponen un traje sencillo delante y de enseñar mucha chicha y muy popular, lo vais a hacer. Y podéis, y podéis. Y podéis. Bueno, a ver, lo hizo un tío también, que estaba muy gracioso. Pero... A ver, nada de un bayoneto. Un diseño de bayonetos. Sí, he visto bayonetos también. Pero, ¿qué es eso? Que a mí me hubiera molado en ese sentido, no por el diseño, porque a mí me parece que todo el mundo puede hacer el cosplay que quiera, sino un poco por rebelarse contra Kojima y hacerle ver que las cosplayers no somos un trozo de carne, pero... Bueno, yo personalmente comparto tu opinión, ¿vale? Es decir, no tengo nada en contra. De hecho, me gusta mucho. Con lo cual, sí, las compañías lo hacen ya pensando un poco en quién se puede poner el traje de su personaje y eso creéis que afecta, ya no solamente el desarrollo de un juego, una temática. Yo no juego al WoW, porque sí veo mucha gente que según van saliendo personajes nuevos de WoW o que las historias de WoW les afectan por muchas cosas visuales que se ven. ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, perdón. No, no pasa nada, no, no. No pasa muchísimo. Iba a decir, mira a Narga, ¿no? Esta cosplayer rusa que ya no solo es que haya hecho muchos cosplays del WoW, sino que llega un momento en que WoW la contrata a ella para hacer showcase de los personajes nuevos que van a salir. O sea, no, fíjate. Y tú crees, y no crees, no crees, no pasa nada, no crees que eso también lo está buscando esta cosplayer. Pregunto, es decir, insisto que no esto es salseo, es decir, esto es saber un poco si de hacer trabajos de cosplay se puede llegar a trabajar profesionalmente en el cosplay, porque en España no hay cosplay profesional al día de hoy. ¿O sí? A ver, yo he hecho trabajitos, pero, o sea, yo poniéndome, o sea, pensando en Narga como si fuera yo, por ejemplo, yo los trabajos que he hecho yo no los he buscado, entonces no sé hasta qué punto las compañías están buscando personas que encajen en ese perfil y les llamen, como hicieron conmigo, que es que yo jamás he pedido trabajo de cosplayer, o sea, es todo, que me llega un email de Electronic Arts y, ole, ¿quieres hacer esto? Sabes, yo, no sé, yo tengo mi curro ya y con eso tengo suficiente, pero no lo sé, no lo sé, a lo mejor, hombre, obviamente hay gente que lo busca, claro que sí, pero en el caso de esta chica no te podría decir, ya te digo que a mí, o sea, yo nunca lo he buscado y han venido a mí. No, no, no hablo de esta chica, hablo en general. Ah, sí, 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 la hostia. Vale, vamos a seguir porque esto es otro punto que quería preguntar más adelante y se nos está colando. ¿Cómo se desarrolla la afición? Me explico. Yo sé, yo, bueno, en la cuenta de Twitter del Cornetín se publican muchas cosas de las que pinto y sé cómo empieza un tío a pintar o cómo llega una persona a entregarse a la pintura, pero me parece súper raro, no por nada. Ahora, ¿cómo llega una persona? Pues esto voy a empezar a hacerlo ya a nivel pro. ¿Cómo llegáis vosotras? Como Laura, Mebula, te vamos a mutear un rato y vamos a preguntar a Sae, ¿vale? Gracias. Para que ella también hable. Pues Sae, tu turno. ¿Qué? ¿Cómo se llega a decir voy a ser nivel pro? Sí, no, bueno, nivel pro, vamos a decir. Es decir, quiero... Antes lo hacía con cartón y ahora quiero hacer una cosa que luzca bien. ¿Por qué llegáis a...? Hombre, no sé, a ver, perdona, que no te dejo hablar. No, por favor. Si es que yo no tengo que hablar. Mira, las cosas empiezan pues porque tú tampoco sabes ni tienes medios. No es porque quieras ser más pro ni nada. Según vas aprendiendo, pues ya te digo que cuando yo empecé no había casi nada. Yo la tela siempre la he tenido cerca porque mi familia tiene una tienda de telas en Madrid. Hola, Spam. Antoñita Jiménez, la celítica. Entonces, para mí la tela siempre la he tenido cerca. Entonces, de telas, pues bueno, yo no sabía coser. Lo que sabía hacer era hacerle ropa a mis Barbies. Luego la Barbie se fue haciendo un poco más grande. Pues vamos a probar. No había armaduras, o sea, no había manera de hacer las armaduras. No había warbla. Entonces hacías como podías. El cartón, la cuerda, lo que es las vendas de escayola. Con eso lo hacías. Luego las armaduras te pisaban un quintal. Yo creo que la primera armadura que hice de escayola la tiré a la basura el primer día porque me pareció una cosa inútil y horrible y pesada. Y aparte sin ningún tipo de proporción. Ahora todavía puedes calcular las proporciones y todo. Entonces, según van pasando los años y va habiendo más cosas, puedes ir aprendiendo a hacer cosas nuevas. A mí el cosplay es lo que me gusta. Yo voy aprendiendo a hacer cosas como Laura, Nebula, la fotografía y todo. La peluquería. O sea, ¿tú sabes lo que era encontrar una peluca aquí hace tiempo? Te ibas a la Plaza Mayor, que era como la fiesta porque encontrabas de colores de todo tipo, pero encima eran brillantes, feas y calvas. O sea, ¡horribles! Pero para ti era la leche. ¡Oh, Dios! He encontrado una de color turquesa. ¿Qué voy a hacer? Pues me compro cuatro y la relleno. Y luego encima, como no tenían sujeción, que eran de carnaval, se te caían. Era lo mejor. Cuando empezaba a ver pelucas en Ebay empeñabas un riñón. ¿Y qué es esto de Paypal? Bueno, pues no sé. Lo mandaré por Western Union. No se decía el Paypal. O sea, es que esto era... Por eso decía lo del raso teléctico. Porque hemos sufrido mucho. Entonces, vale. Lo que me estás diciendo es que, por lo menos en España, que es lo mínimo que conozco yo, si ha habido un desarrollo. Ya no en tema de buscar materiales. Tú me decías que te ibas a la Plaza Mayor a buscar pelucas y cosías cuatro. Y ahora, bendito sea Ebay. Y no Ebay. Es que puedes ir a alguna tienda especializada de cómic y comprarte una peluca. O sea, ¿cuándo podías hacer eso? O el porno chino, que también vamos mucho. Cuando no te llega la peluca a tiempo, que son unos chinos que tienen pelucas buenas o malas, pero han aprendido que también pueden comprar las de cosplay y te las pueden vender, pues eso, a precio de riñón. Pero por lo menos puedes salvarte la papeleta. Bueno, pues hombre, me parece interesado lo del porno chino, salga para la última hora. Es que es una tienda donde venden lencería. Bueno, y pelucas. Alistín, nos estabas diciendo algo. Y ya te pasó la misma pregunta. No pasa nada. Estás castigada. Recuérdalo. Misma pregunta. Desarrollo. Es decir, ¿cómo empiezas tú? Desde las locas tipo la de la bruja, no me acuerdo el nombre de Power Ranger, a me voy a hacer un cosplay de Bayonetta. No, la cosa fue... Vamos a ver. Yo soy de Asturias. Estuve viviendo en Asturias hasta hace cinco años. En Asturias es que tampoco había ninguna cultura de esto. De hecho, cuando empezaron las Héroes y la Comet y todo esto de allí, ya nos habíamos ido. Que fue como, ¿qué estafa es esta? Con lo cual, pues tampoco tenía yo contacto. Yo vine aquí, tuve la suerte de empezar. Pues como empecé tarde, yo ya tenía todo tipo de tutoriales. Y te pones a mirar en YouTube, en Internet, tienes libros, tienes de todo. Entonces, más o menos, pues tienes mucho camino recorrido. Y ya tengo Aliexpress, ya tengo todo. Es la ventaja de no estar en el raset elítico. Pero claro, evidentemente, pues... Ellas tienen una mano y una habilidad que yo no tengo y que tardaré muchísimos años en coger. Y empecé con un personaje que me motivaba un poco y que me parecía moderadamente accesible. Y es avanzar. Y de repente, pues echas la vista atrás, dices, Dios mío, ¿cómo hice esto? Y ahora lo haría de otra manera. Bayonetta fue un día que se nos ocurrió en la piscina. Bueno, fue muy absurdo. Fue de me gustaría hacerme a Bayonetta. A mí la del 2. ¿Por qué no lo hacemos? Vale. Y así surgió. En agosto. Es decir, en general, en general, el cosplay según estiendo es una cosa que empiezas y, bueno, es decir, no paras hasta que estás metido hasta el cuello. Porque lo que decís, ¿no? Es decir, armadura de escayola, cartón, pelucras malas y ahora para que me estoy el fin de semana cosiendo. Sí, además es que llega un momento en que, como llevas la mitad del cosplay o tres cuartos hecho, dices, pues que ya lo tengo que acabar. Sí, es que es muy curioso porque la parte más frustrante del traje es cuando ya lo vas viendo tomar forma pero todavía te quedan mil cosas por poner y ese es el momento en que te dan ganas de tirarlo a la basura. Pero echas la vista atrás y piensas en todo el dinero que te has gastado y en el esfuerzo que le has metido y, bueno, pues le das un empujón y lo terminas. Pero es curioso, ¿no? Psicológicamente habría que estudiar esto. En diciembre estuvimos a punto de mandar las dos a Bayonetta a la mierda. Sí. Estábamos ahí con el dedo en el WhatsApp a punto de decir, oye, mira, lo dejamos. Ninguna lo hizo al final. Nos fuimos animando la una a la otra pero sí que tuvimos ese momento de decir, mira, no puedo con esto. Es complicado. El resultado fue súper pintón, tengo que confesarlo. Ah, sí, ahora estamos muy contentas. Ahora sí. Diciembre fue muy duro. Bueno, Nebula, me has respondido una pregunta pero cómo llegas tú a empezar con, vamos a verlo así un poquito en plata para que yo pueda hablar bien, Cutre Cosplay a llegar a, me he hecho una Bayonetta que ole, ole, ole. Pues, un poco, yo estoy en el término medio entre el rasete lítico y tendemos que darle nombre a esta etapa al neo... al neo... al neo chínico. Al neo warblah. No, la cosa es que cuando yo llegué al mundo del cosplay había muchos tutoriales en inglés y muy pocos en español. Entonces, pues eso, yo y YouTube todavía no estaba muy allá. Así que yo veía tutoriales por escrito y tal y más o menos era una época un poco de testeo, ¿no? Era como la beta de lo que ha ocurrido ahora. Que es el boom de las redes sociales y todo este tema de poder comprar por internet y tal. Entonces, yo estoy ahí en un punto intermedio. Y nada, yo empecé con Goma Eva, materiales muy simples. Mi primer cosplay tiene el rasete, pero está puesto de forro, así que bueno. Tampoco... Cutre, cutre no era. Además, es que... Es que... Joder, que estamos hablando aquí en el chat y estamos hablando del warblacimiento y me gusta mucho el warblacimiento. ¿De qué tipo del warblacimiento? Me encanta. O sea, esto hay que instaurarlo. Acuña, lo termino. Entonces, eso. Yo ya más o menos llegué habiendo materiales... Habiendo materiales modernos, ¿no? Del warblacimiento. Y habiendo una serie de tutoriales. Ya estaba, por ejemplo, el réplica Prop Forum, que es un foro enorme de artistas en internet que se dedican a hacer esas réplicas de cine y de videojuegos y tal. Entonces, bueno, pues estaba todo muy desordenado. Los conocimientos, era difícil encontrarlos. Pero bueno, poco a poco. Luego salieron cosplayers como Camus y que empezaron a hacer tutoriales y libros y tal. Hasta hoy, yo tengo mi blog con mis tutoriales y he llegado a hacer un libro también. Vale, una cosa. Ya que estamos hablando un poco de warblacimiento, una de las cosas que a mí me fascina del cosplay es un poco los materiales. Es decir, tenemos a Sae, que es experta en telas, tú estás diciendo warbla, y bueno, es decir, yo he visto prótesis de látex en algunos sitios. Es decir, mucho, mucho maquillaje que yo no pensaba que fuera tan, tan importante como lo que estoy viendo, o incluso las lentillas. ¿Me podéis explicar un poco qué materiales hay de estos que son como fascinantes o algo que los que podemos ver en un cosplay de una armadura o de un traje, una bayoneta o incluso, no sé, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno. Sae, como experta en telas, ya me explicas esto también y empiezas tú. Y así se cayó un poquito Laura, que... Lo siento. No, 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 cariño. El material más mágico que he encontrado lo he empezado a utilizar pues para el salón del manga. Lo utilicé en los gorros de Little Witch Academia que nos presentamos disfraz de tigre y yo al World Cosplay Summit y estuve haciendo yo los gorros de bruja. Bien, pues este material es... No sé si se llama Wonderflex, no lo sé. El caso es que lleva años, pero yo nunca lo había probado porque todos los que hay ahora los han renombrado de los antiguos que venían. Y es un material que parece... La tela esta que se pone para la plancha, para proteger la mesa, que se llama muletón, pues es muy parecido. Entonces tú lo cortas y le das con calor y se queda duro. Entonces conseguí hacer todos los conos de los gorros, todas las partes de arriba y que se quedara duro. Lo puedes meter en la maleta, plasturrear, lo que quieras, que vuelve a suceder. Y es maravilloso. Y es el último que he probado y me encanta. Aparte del XTC, que es con lo que se imprima las cosas en 3D, que eso es como... Pero bueno, toda la vida aquí imprimando y esto se queda planito, planito. Es una maravilla. Esos son los dos últimos que he probado, pero teniendo que ver con telas, eso es lo último que he encontrado. Lo que se utiliza para sombrerería es una pasada. Y también la entretada de sombrerería, que es que se queda duro como él solo. Y es fantástico, ya os digo. Bueno, Alistrin, tu turno. Materiales mágicos del cosplay. Que te hayas emocionado. Yo con lo que flipo un montón es con la caracterización muchas veces y con el contouring. O sea, es una cosa que tenemos todos en teoría muy accesible, pues con el Sephora, con el NYX, todo esto, que algunos los usan más, otros menos. Y es que te puede cambiar la cara entera. Flipo un montón. Porque echas un rato maquillándote. O sea, yo mismamente para Elvira, que básicamente es pintada como una drag queen moderna. Echaba como una hora maquillándome y te cambia la cara. Hay un millón de tutoriales, hay muchas cosas para adelgazarte la nariz, para ponerte pómulos, para quitarte pómulos, para hacerte no sé qué. Hijo, y es que es un arte, porque una caracterización buena te puede dar toda la vida de un cosplay. Y, no sé, vale mucho la pena echar tiempo aprendiendo. Laura, a ti te quería preguntar, aparte, materiales, Laura es nebula, pero es que me he acostumbrado a llamarla ahora, materiales mágicos del cosplay. ¿Tú estuviste en Los Ángeles, creo? No. ¿No te hiciste una entrevista que me dijiste una tienda que tenía unas telas muy raras o algo de eso? No me acuerdo la misma. No, me parece que te equivocas con otra cosplayer. Sí, pues un error mío. Yo estuve en Orlando en la Star Wars Celebration, pero vamos, no me hicieron entrevistar. Sí, pero no fuiste una tienda, bueno, no vamos a centrarnos en esto porque si no, para que mi mente funcione bien vamos a estar fatal. Ah, ya sé a qué te refieres, estuve en Johans. Eso, eso es. Sí, sí, y compré las telas de la serie que ha sacado Yaya Han. Sí. Vale, ¿esa tienda es una tienda específica de cosplay, de telas de cosplay? No, no, es una mercería gigante. Ah, vale, vale, vale. Es un Carrefour, pero todo mercería, básicamente. Entonces, tiene muchísimas cosas, tiene muchísimas telas y, bueno, un poco la curiosidad para los cosplayers es que en esa tienda se venden telas diseñadas por Yaya Han, que, bueno, es una cosplayer muy, de telas más conocidas, ¿no? Y además, respetadas. Entonces, pues eso, cada temporada está sacando telas nuevas y ahora justo ha sacado, lo está diciendo en el chat, ha sacado brocados, que sí, que lo estuvimos viendo el otro día. Entonces, es eso, Johans es como un poco, pues, el pontejos aquí, ¿no?, en Madrid, pero versión gigantesca y tienen cosas para manualidades, tienen una cantidad de telas bestial. A mí, lo que más gracia me hizo en Johans es que, no sé si es una cosa de Estados Unidos en concreto, pero yo cuando voy a la tienda de Say y me cortan la tela, pues miden un poquito así, joder, miden la tela cuando te la cortan, pero la cortan, no sé, en Johans, yo llegué y la tía se tiró en medio ahora colocando la tela en una regla para que saliera el metro justo, justo. Y yo le decía, yo pensaba, pero señora, o sea, eso es lo que más me llamó la atención de Johans, por lo demás, es una macromercería. Bueno, ¿y materiales mágicos? Bueno, materiales, maquinaria, la impresora 3D, o sea, además, yo siempre he renegado muchísimo de la impresión 3D cuando empezaron a salir cosplays, yo creo que eso ha sido un poco el ciclo natural, ¿no?, de las cosas, que tú ves un cosplay impreso en 3D y dices, ah, eso es trampa, eso se lo ha hecho una máquina, ostras, chaval, o sea, desde que te compras la impresora y la calibras y preparas la configuración hasta que, bueno, yo por ejemplo he aprendido a modelar un programa para poder hacer las piezas personalizadas mías porque es verdad que en internet puedes encontrar muchos modelos hechos pero hay modelos que no están. Entonces, bueno, pues al final he descubierto que la impresión 3D pues igual que todo tiene su chicha y lleva su trabajo y además que las piezas no te salen hechas, que hay que imprimar, hay que lijar, hay que pintar, hay que planificar porque la impresora a lo mejor tiene un tamaño y tú puedes imprimir piezas de X dimensiones y luego pues tienes que planificar cuántas piezas va a tener tu fusil o cómo lo vas a pegar, entonces, bueno, pues igual que otras técnicas la impresora 3D pues tiene tiene canelita. Tiene su mérito. Vale. Sí. Quiero hacerles una pregunta porque en la última Japan Weekend, ¿vale? Una cosa que me parece que está bien fue el sitio donde cambiaros porque habitualmente antes teníais que ir con el traje desde casa o cambiaros en el baño o no quiero saber yo cómo se hacía. En medio del salón. En medio del salón. Nosotras nos despelotamos como en medio del salón cuando estuvimos de bayoneta estábamos hasta las narices y dijimos ¿qué? ¿nos quitamos el traje aquí? Sí. Sí. Y nos cambiamos como... Bueno, había una cortina pero podía entrar todo el mundo nos daba igual. Bueno, imaginemos que vais fuera de Madrid y tenéis que llevar el traje no vais a ir conduciendo con el traje de bayoneta una de las dudas que he tenido es cómo se transporta algunos cosplays ¿tenéis una maleta para ello? ¿rezáis porque llegue? ¿facturáis como los violonchelistas un asiento para el cosplay propiamente dicho? Depende. Si vas a viajar fuera para un concurso o bueno porque tienes que llevar una armadura tocha procuras hacer las cosas desmontables para poderla meter en sitios. Yo lo máximo que he llegado a meter ha sido cosas así largas pero en fundas de cosas de fotografía que suelen ser unas bolsas un poquito más grandes y luego sí en una maleta normal la que usas tú normalmente para viajar y con cuidadito mucho papel de burbujas y son armaduras en cualquier caso la tela siempre se puede llevar bien pero es fácil que te puedan entrar si es de tela hasta tres trajes dentro de una maleta si es una armadura apáñate porque eso no quieres que se te rompa ni para atrás pero claro eso es lo que tienes que pensar cuando vas a hacerlo saber si vas a viajar con ello o no porque por ejemplo si vas afuera porque me parece que sí claro Nebula se llevó la armadura de esa evitla ella lo tuvo que poner todo para que no se le estropiciara pero lo bueno es que ella al trabajar con Moeva tiene más posibilidades de que no se le rompa sí es flexible permite cierto nivel de aplastamiento claro pero si viajas con una de Wuerbla es fácil que hasta con el calor bueno en las bodegas suele hacer frío de los aviones pero cuando llega luego te toca reparar y es un peñazo yo es que hago un poco de todo armadura no hago mucha pero algún trozo hecho y entonces pues algo sí pero no del todo no te preocupes sabes si yo cuando te digo expertan telas es porque yo tengo que asociarte a alguna idea que yo entienda pero no por otra cosa Laura tú has estuviste con EA por el tema de Destiny creo que en París EA Electronic Arts fue la de Morrigan que eso hicimos un vídeo en Toledo y ya está para Destiny fue con Activision y efectivamente pues llevando la maleta la armadura de la maleta y bueno es que era muy gracioso porque ese traje me hacía sudar un montón porque es todo de hacía fresco pero el traje es todo de polipiel entonces y cuando iba de Destiny pues sudaba una barbaridad entonces voy a confesarme robé camisetas de staff por un tubo o sea cada vez que me quitaba el traje en el stand me cogía una camiseta nueva ahora tengo muchos pijamas de Destiny me cogía una camiseta de staff y me iba con ella al hotel y así seis días seguidos y y nada guay y en la maleta pues bueno me cabía todo por eso porque la armadura es de goma eva entonces yo ponía la pechera y luego dentro de la pechera llevaba llevaba el resto de piezas o sea para que le dieran un poco de forma e impidieran que se aplastase mucho y y eso yo la verdad es que nunca he hecho cosplays pensando en viajar siempre al final me las tengo que apañar para para llevarlos de alguna manera y cuando y cuando fui a a Lisboa que fui con el fusil grande lo que hice fue enviar una caja con el traje y el fusil y todo antes de de ir yo y a mí y yo fui en avión sin maleta ni nada porque fui un fin de semana fui con una mochila y luego me lo me lo devolvieron me mandaron las cajas a casa y ya está muy bien en todos los salones hay el taller de reparación que vi yo en el en el último Japan Weekend o es una cosa nueva que se está añadiendo ahora a veces sí que lo hay en la Japan Weekend sí otras veces están los chicos de fanvención muy majos ellos con sus cosas y te ayudan y es verdad en el salón del manga también hay están los de cosplay help que son Me y Nico también antiguos cosplayers y están ahí con su maletita para echarte un cable pero en el resto en el Heroes Comic no recuerdo que hubiera ni en el Heroes Manga no sé ¿me equivoco? que yo recuerdo no había en el Heroes si a veces estaban allí los de fanvención pero no siempre están depende de cómo les dejen entrar o no ahí están o no están porque eso es otra estos chicos que están ayudando es decir entran pagando su entrada o depende un poco de quién haga el evento depende depende porque hay estos chicos de fanvención no se dedican solamente a esto son un montón de personas de un corazón muy grande que van a los hospitales disfrazados para animar a los niños que están enfermos entonces depende de si les dejan entrar o no o si tienen que pagar un stand esta gente va sin ánimo de lucro yo creo que no les deberían de cobrar nada pero bueno como ahí no lo sé cómo va y no me meto pues sé que a veces están y otras veces no pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo es decir esta navidad medio los vi por twitter que estuvieron acudiendo a los hospitales un poco a animar a la gente a ir y bueno es fabuloso comentadme vosotras un poco lo que es estar en un evento de cosplay sufrimiento y ahí que nadie dice nada es muy cansado de hecho yo creo que particularmente a mí ir a convenciones es la parte que más me cuesta de ser cosplayer hacer fotos coser tirarme la vida metida en casa y recluirme para terminar los trajes bueno pero de las convenciones acabo muy 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 agotada tanto físicamente como mentalmente pero una preguntita es decir yo cuando vio a una convención un aspo cómic o algo también acabo acabo que necesito dos días de vacaciones pero pero si las disfruto es decir creo que que forma parte no haces un cosplay para no lucirlo la idea es lucirlo en algún sitio ya sea una red social o algo de eso por lo menos cuando acabas destrozado y acabas con los pies que necesitas unos nuevos como los lego pero no sé yo me lo paso súper bien te hace mucha ilusión que la gente te reconozca te hace mucha ilusión que la gente te pida fotos si lo hace de manera normal los niños a veces cuando vienen todo no sé yo me lo paso muy muy bien vamos lucir el traje pues es otra de las cosas y así luego pues gustan internet y ya es la bomba en bicicleta si quizá yo he sido muy negativa pero es que después del de bayoneta que no podía casi ni andar y acabé reventada y mi última experiencia ha sido como muy 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 cansada pero de todas formas tampoco has dicho nada malo simplemente has dicho que disfrutas más haciéndolo o con otras partes del hobby sí o sea me lo paso muy bien pero pero me agota es lo que más me agota con diferencia también depende de tu movilidad pienso yo sí a ver cuando voy de rey pues es como ir normal entonces bueno pues pero claro yendo de bayoneta que es un traje súper incómodo pues yo cuando voy de bilbo disfruto un montón porque como no tengo que ir guapa ni estar posando cada dos por tres pues me lo paso haciendo el imbécil y eso es mola sí y hablando de esto de posar fotos más o menos yo en el blog he siempre intentado cuando hay una hay una convención ¿no? lo de cosplays por decir oye intentemos hacer las cosas bien ¿vale? porque bien parecen ¿habéis tenido alguna vez algún problema algún malentendido? no hablo con organización sino con personas que estén allí o no sé a ver yo en la última Japan bueno hubo un montón de gente que nos pidió fotos y tal todo bastante bien siempre tienes la gente que te saca fotos así de rasquichuelas desde atrás sin decirte nada que eso no está bien porque joder te piden la foto y la haces y ya está y luego una chica que me vino me vino de repente iba yo vestida de A2 el androide del Nier que vale vale que trae poca ropa me viene una chica toda contenta y dice ay te puedo pedir una cosa que me hace mucha ilusión digo sí me puedo hacer una foto contigo sí pero dándonos un pico no o sea me pareció una invasión tan grande de mi espacio personal y tan gratuita que era como ¿qué me estás contando? que luego se sacó la foto conmigo y bien pero era como la miraba raro digo todavía se me va a lanzar encima y todavía tendremos movida y luego pues otro chaval se metió por detrás a ver cuánta carnaza veía y era como por favor no no está bien los que se cabrean porque no les das abrazos gratis sí o porque no les das tu número de teléfono a mí me pasó iba yo disfrazada de Poison que vale que es un cosplay muy ligerito y me vino un chico y me dijo ay me das tu número de teléfono y le dije pues mira no no te conozco y se enfadó se enfadó o sea puso una cara en plan tú eres si vas enseñando porque no ¿sabes? sí 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 perfectamente ya sabes y luego luego una cosa muy graciosa que me pasó que bueno en aquel momento me lo tomé a risa pero luego lo recuerdo y pienso joder fue un poco así es que una panda de chavales me rodearon o sea ni me tocaron ni nada pero iba yo vestida de Nina Williams que es un personaje que enseña una parte del culo que no es verdad que no entiendes muy bien si llevas ropa interior o no pero me rodearon y me dijeron oye ¿llevas bragas? y yo le respondí con naturalidad y le dije sí lo que pasa es que pues me las he puesto de una forma especial para que no se vean pero luego eso miro atrás y pienso hostia es que me rodeo una panda de tíos a preguntarme si llevaba bragas ¿no te os importa? perdón sí 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 luego lo piensas en retrospectiva y te echas un poco las manos a la cabeza con esto me das un poquito pie a una cosa que bueno que en la última Japán con una amiga con Chuel le tuve que echar un poco la mano porque la pobre no se podía mover ¿es necesario o agradecéis que haya alguien que haga ese trabajo de support? justamente a lo mejor por lo que cuentas tú Nebula de que hay cuatro tíos o un grupo de tíos que te están rodeando y al menos hay un tío hay una persona que puede decir oye aire o algo así sí se agradece sí de hecho yo cada vez que llevo trajes así de enseñar un poco me gusta o ir en grupo con mis amigas o traer al novio o amigos o lo que sea sí da mucha seguridad y a la gente le espanta bastante cosa que se agradece a este tipo de personas cuando tú vas con amigos o con gente sí que se nota que estas personas que van un poco a la chicha y a sexualizar no se acercan tanto no espantas a la gente que quiere no no eso no porque eso es que no tiene por qué no no iba a eso tranquila sí te entiendo perfectamente y lo comparto vamos si te ven acompañada pues ya como se cortan más como se cortan más y si la comprante lleva un bate se cortan un poquito más todavía bueno sí chaval claro bueno vamos a os voy a preguntar concursos ¿vale? concursos no sé si como se llaman se llaman concursos porque una vez dije concursos y una chica y creo que con razón se echó la mano en la cabeza ¿se llaman concursos? sí ¿se llaman concursos? no lo sé no lo sé es que no lo sé es que ya os digo que yo no tengo ni idea de decir a mí me preguntan de TVO o de pintura de miniatura yo os puedo ayudar pero el resto no tengo ni idea vale no es desplazarse es cosplay perdona es lo mismo sí esta es la palabra bueno a ver concursos de cosplay yo pensaba sinceramente que no había ningún tipo de organización que era el propio evento el que montaba el concurso de cosplay ponía sus reglas o ponía sus normativas o lo que fuera y alza castilla pero a raíz de ver ciertas cosas sobre todo para la última Japan Weekend me he dado cuenta que esto no es así hay una cosa que se llama ICL que vosotras me vais a explicar ¿no? y hay otra cosa que se llama el Yamato que vosotras me vais a explicar ¿por qué son importantes estos dos concursos de cosplay? a ver Yamato es porque es un concurso que es individual y que la actuación cuenta bastante hola Paula lo siento a ver la Yamato el que gana va luego en julio a Sao Paulo a participar con gente de Sudamérica y algún país invitado de Europa y entonces allí hay otro concurso entonces el que gana va para allá luego el ICL es el último concurso que han sacado aquí en España que es en individual se hace pasarela para la gente que no le gusta actuar o que es tímida o lo que sea entonces solamente por eso ponen tanta carne en el asador y hay de todo hay armaduras hay costura hay de todo vale Sae explícanos ¿qué es pasarela? pasarela es que tú subes y a ritmo de la música que te pongan desfilas como si fueras un modelo pasas a la pasarela posas y te vuelves vale perfecto si o sea nada más que muestras tu trabajo vale has pasado un previo de revisión con todos los materiales y que has tenido que hacer un dosier previo de varias hojas ocho máximo para la persona que va a pasarela normal que esto lo hacen para ahorrar tiempo porque también hay premios normales que no tienen que ver con el ICL luego cuando tú te apuntas puedes marcar la casillita de que vas al ICL que es International Cosplay League por si queréis saber lo que es y luego también también hay categoría parejas la categoría parejas eso sirve con actuación y se hace junto Yamato para que sea un poco más dinámico van turnando una pareja con un solo de los de Yamato de los del ICL y entonces pues eso el que gana luego en septiembre en la Japan de septiembre compite con gente de otros países tanto en pasarela individual como en grupo con actuación y el año pasado pues tuvo bastante calidad lo que vimos aquí y ganaron en las dos categorías España vale y por qué son importantes es decir la Yamato si me lo has explicado bastante bien porque es a nivel internacional es decir vas a representar digamos a tu país afuera y el ICL yo por lo que he podido ver en redes sociales en general todos los cosplays están como muy emocionados con él ¿se debe a algo particular? hombre porque juegas en casa normalmente casi todos casi todos se han hecho fuera se hacen en París en el International Cosplay y Gathering también en solo individual pero ambos tienen que tener actuación luego tienes el World Cast Play Summit que es el más antiguo de todos que se realiza en Japón y claro todo eso lo que decíamos antes de llevarte el traje fuera implica pues eso pues que no puedes te limita y tenerlo aquí en casa pues oye es una ventaja muy grande aunque solo sea por el dinero claro ya que luego el premio el premio de la ICL que son 10.000 euros no no lo sé ah no eso era la DreamHack la DreamHack sí pero eso se hizo una vez y creo que no se ha vuelto a hacer no pero igual igual mil euros si son a ver al preseleccionado al que gana la preselección se le dan 700 o sea eso ya está de puta madre y y luego al que gana no sé no sé cuál es el premio gordo no lo sé habrá que preguntarle a los que ganaron el año pasado también influye mucho si el tipo de premio y a los cosplayers bueno no sé pero en general que nos den pasta pues como nos hemos gastado mucho dinero en el traje que los premios sean de pasta mola mucho el dinero siempre está bien aunque no te gastes nada que coño mola que te compro tú dame dinero abuela un sobretito hay muchos internacionales ahora mismo seguro que se me olvida alguno en EuroCosplay y en lo de Mónaco pues hay muchas hay muchas pero en España solo tenemos ese es un concurso de cosplay que se ha ganado su peso por sí mismo y además en un año la segunda edición esta vale vale es decir porque ya digo que me llamaba la atención de que es que este año hubiera sido una avalancha de estamos haciendo cola aquí para pulsar el F5 vale vosotros habéis participado vale y como se llega es decir no es como se llega es decir llegáis tenéis un numerito y os hacen una revisión de cosplay ¿qué se mira en esa revisión? pues en principio si participas en el ICL o en un concurso así un poco grande te piden un dosier en este año lo que era era un dosier de ocho hojas contando un poco como habías hecho el traje básicamente como no se van a poner a leer los del jurado porque sería un peñazo es contarle muchas fotos en plan de aquí tela aquí licra aquí esto repetieron mucho y así viendo cada cada paso del del proceso un minuto un minuto y medio para contárselo en inglés y ya estaba no tenía tampoco mucho más misterio y luego ellos pues se podían acercar y mirarte algún aspecto del traje que les llamase la atención mirarte las costuras mirarte alguna cosa que ellos quisieran pero ya ahí va un poco en el jurado y en cómo lo quieran lo quieran ver y lo que les gusta al jurado que esas otras vale ¿hay alguna diferencia entre participar con un cosplay de tela o de armadura o que lleve más pros o menos pros o eso no se mira? hay de todo a veces es muy difícil porque es verdad que a ver por eso hay categorías en los premios ¿no? o sea hay categoría mejor armadura mejor confección mejor caracterización mejor peluca porque a lo mejor el traje yo que sé al jurado le gusta mucho un traje pero flojea en alguna parte ¿no? entonces se le yo que sé si tiene una armadura de la leche pero no va caracterizado pues todavía opta a premio luego está ya a nivel de ICL por ejemplo el premio gordo se lo lleva alguien que supuestamente o sea preferiblemente cumpla con todo ¿no? pues que tenga buena peluca buena caracterización pero sí por eso yo creo que por eso han hecho las categorías ¿no? de premio poco para para valorar estas cosas vale alguna de vosotras creo que SAE y Nebula habéis sido jurado de cosplay habéis estado en ambos sitios del concurso ¿qué miráis? es decir ¿qué miráis? ¿o por qué descartáis? ¿o por qué imaginemos que yo tengo que quiero ir a un concurso de cosplay Dios me oiga o esté sordo y quiero y quiero ganar y yo sé que estáis vosotras ¿qué es lo que tengo que hacer aparte de regalaros un jamón para no digas eso que luego la gente se lo cree en serio hay gente que se cree no no lo digo queridos oyentes lo digo de broma lo digo de broma yo también lo digo de broma que acepto algún jamón de sabores y esas cosas yo ahora yo ahora ya no como jamón bueno ¿cómo os gano? voy allí presento mi cosplay y a mí me gusta una buena realización del traje cuidar los detalles pero vamos es que también es que hay cosas que se curten pues a ver hay gente que tiene más nivel y otra gente que tiene menos la cosa es ser amable siempre con todo el mundo porque todos se han esforzado y ver que lo han hecho ellos porque eso es lo que más te llena y dicen mira se han esforzado lo han intentado que aunque no han tenido el mejor resultado del mundo pero joder lo habéis intentado lo habéis hecho vosotros ole vuestras narices al año que viene pues serás todavía mejor entonces yo miro pues un poco el esfuerzo veo un poco la fidelidad y tal no sé luego cuando es de pasarela solo tienes que ser metódico con la cosa acabados si es luego la actuación tienes que hacer un ten con ten entonces pues es que depende de varios factores luego también pues bueno puede que no te guste la serie o videojuego o película de lo que va y bueno aún así te gané porque dices mira eres la leche ya está si es que que te guste o que no es irrelevante a mi una vez me dieron un premio en un concurso yo iba con un cospi así un poco regulero y me vino la jurado que era extranjera y me dijo es que me encanta la serie de la que vas y es como pero tú has visto mi traje a mi me dio vergüenza ganar ese día pero yo como jurado lo que miro son los acabados que la ejecución sea buena y luego cuanto más fiel al modelo original al personaje pues mejor que cuide las proporciones que los colores sean muy similares que se parezca no tanto que se parezca de cara porque a veces es imposible pero que el maquillaje emule que se vea que ha tratado de hacer unos rasgos no sé es un todo pero es eso sobre todo ver un acabado que sea limpio la limpieza es muy importante y planchar los cosplays por favor si mientras lo estáis ejecutando aunque no esté cosido entero pero así es más fácil de planchar las costuritas que si no luego da mucha pena si lo arruguete arrugaete sobre esto dos preguntas más vale es decir hay cosmaker es decir gente que hace trajes de cosplay y que la gente se lo pone esos trajes simplemente directamente los descartáis o se mían otras cosas también se pregunta si se pregunta de hecho en los concursos normalmente se dice que la confección tiene que ser casera a lo mejor en un 80% o 90% o sea da lugar a que hayas hecho algún encargo para tu cosplay yo en el de bayoneta por ejemplo encargué los bordados y lo dije claramente pero luego que haya una persona que te haga tu cosplay y tú te presentes al concurso eso una vez lo discutimos en Twitter y no está contemplado todavía es una cosa rara tendría que haber una categoría cosmaker que es puro que el que gane el premio sea un tío que esté abajo vestido normal y quien a lo mejor esté en el escenario sea otra persona eso es raro por ahora verlo a mí me encantó una respuesta que te dio no voy a decir el nombre del cosplayer pero estando tú de jurado me parece que fue en Gijón que le preguntaste y esto te lo has hecho tú y dice mira yo soy cosmaker esta armadura la he hecho toda entera yo pero la peluca me han ayudado porque no sé peinar y ahora está el pobre aprendiendo a peinarse las pelucas y lo hace bastante bien es muy pequeño pero ni quién es pero no pasa nada es Exerbran sí Adrián Exerbran que además es que es un puto amo de la bebida lo hace todo muy bien sí le dimos sincero y de hecho le dimos el primer premio aquella vez yo estaba de jurado y dijo mira la peluca se la ha encargado que se la encargó a Lirín o sea que si es que todo queda en familia al final claro pero oye a mí me gusta la sinceridad pues mira yo sé hacer esto pero esto todavía no sé claro a mí me vino una vez también recientemente una chica que me dijo este vestido me lo he hecho yo y la confección era excelente o sea parecía comprado y cuando se da la vuelta le veo que tira la etiqueta para afuera era muy realista claro que lo hizo con etiqueta y todo ¿sabes? ni a Sara no sé no pasa nada porque no no hagas 100% además o sea está bien que encargues las cosas a otros y somos una comunidad o sea mientras cumplas con las bases exacto y no tienes por qué mentir ni tirarte el pisto ni nada si es que aquí pues todos nadie sabe absolutamente todo claro vale en cosplay me habéis dicho antes que valorabais lo cercano que os tuviera el personaje tanto de comics como de muchas otras de juegos o de libros hay muchas veces que son fanarts que a veces son mejores incluso que los del propio comic un ejemplo son los Teen Titans vale es decir los fanarts de Raven y de Starfire creo que son mucho mejores que los propios del personaje cuando un cosplay se presente así lo tenéis en cuenta o los fanarts también se descartan depende de las normas también hay algunos que los aceptaban y otros que no por ejemplo en la Japan Weekend no se aceptaban sí no sé siempre y cuando o sea cuando se aceptan siempre y cuando la referencia sea clara o sea tú veas seas capaz de mirar a la persona y compararlo con el personaje que pues que el dibujo se vea de una forma clara sin problema en ese dossier que me habéis comentado antes es decir incluís una imagen del personaje es decir quiero hacerme a este personaje con esta versión sí y pones todas las vistas de frente de espaldas de lado de cerca la cara el maquillaje el pelo sí pues estamos medio acabando próximo cosplay si se puede decir próximo evento o o lo que me podáis contar Rocío que se está muy callada a distrito sí habla estaba vigilando aquí a la fiera nada yo lo que estoy haciendo que lo estoy cosiendo a tope estoy haciéndome precisamente una versión de de Azula de la serie de Avatar la versión que hizo una cosplayer americana que es Lisa Longhu que es la que estoy cosiendo para la pasarela del héroes manga o como se llame si las normas lo permiten que todavía no lo sabemos y pensaba hacer si me da tiempo una actuación de Bellatrix el sábado pero bueno a ver lo que me da tiempo y todo así que en teoría en la héroes nos vemos Zai yo estoy a ver si igual más o menos a ver si me da tiempo a hacer a Link de Breath of the Wild para ir con Sumyuna a ver si podemos ir al concurso e intentar el grupal si no pues bueno cuando esté pues lo haremos y haremos unas fotos excelentes y maravillosas que saldrán de la cámara de San Mar espero que sí alzo el puño tienes muchas sesiones ahí ¿Y Nebula? pues a ver yo ya te digo que he acabado de Bayonetta tan tan cansada que no me he planteado nada o sea tengo ya ir anunciando me han invitado a varias convenciones a esta primavera entonces haré un poco gira por España y luego el siguiente cosplay que quiero hacer es Sabine Ren de Star Wars Rebels que es una armadura mandaloriana muy bonita pero no tengo fecha para ello de hecho pienso hacerla para final de año y si la tengo preparada para el héroes cómic pues allí la llevaré y si no pues ya cuando sea o sea yo ya cosas con fecha este año no hago yo ya he cumplido mi cupo de estrés ¡Muchas fotos! Y haré fotos eso sí ¡Muchas fotos! Rocío me quieren cadenar a un radiador y le hago que no sé qué me tiene mucho aprecio pero me da miedo estamos bueno 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 luego me da comida rica también nos alimenta bueno pues a no sé si queráis decir algo más para acabar ha quedado un programa creo que bastante molón interesante así que empezamos por al stream una despedida un punto final bueno pues nada animar a toda la gente a que a que se anime a empezar con el cosplay da igual la edad da igual el físico da igual la habilidad no hay un huevo primigenio cosplayer no viene Jessica Nigri y te toca con partes de su cuerpo para enseñarte a hacer cosplay las que más te gusten las que más te gusten las orejas así que a por ello si yo aprendí todo el mundo puede aprender que yo no sabía ni coser ¿Sae? yo lo que digo siempre que ante todo que comprado hecho que te lo pases bien y que y que lo disfrutes que esto es una afición muy bonita y una rueda y siempre tienes que aprender de todo lo que hagas muy bien Nebula tú ahora te dejamos grabando y cuando termines ya no te preocupes ya cortamos sí no sé dentro de yo podría ser como Fidel Castro ¿no? que daba besitos Tomás besitos Tomás no yo yo quería hacer publicidad o sea yo hola gente gente de la vida he escrito un libro que se llama el cosplay no se hace solo hay que hacerlo armaduras y réplicas con goma eva y explico muchas cosas guays sobre sobre arrecer armaduras y es guay y tengo una tienda de Etsy Etsy.com barra Nebula Luven o algo así bueno me buscáis y ya está y eso y a pasarlo bien pues nada bueno hasta aquí hemos hablado con con estas tres cosplayers y bueno esperemos ir aprendiendo un poquito más y y es y y y y y y Gracias.